hola chicos espero estén bien en este vídeo vamos a seguir con función inversa y función invertible en el vídeo pasado vimos que es una función inversa pero igual aquí les dejo la definición y les recuerdo que una función es invertible si tiene función inversa ok y lo que nos toca ver en este vídeo es que la función inversa es única empecemos por leer bien que dice este teorema sea f una función de a en b tal que existe una función gtb en a que es inversa de f o sea que f es invertible y lo que dice es que la función inversa es única también nos dice que a la función inversa le vamos a llamar f a la menos 1 ok bueno lo llamamos teorema quiere decir que le hace falta una demostración pero que creen ya venía preparada y bueno empezamos por considerar una función f que cumpla lo que dice el teorema es decir que sea invertible que tenga una función inversa y para verificar que la función inversa es única vamos a seguir por contradicción entonces vamos a poner que la función inversa no es única que quiere decir pues que existen al menos dos funciones diferentes en este caso g y h que van de b a n a tales que g y h son funciones inversas de f utilizando la definición de función inversa esto es lo que tenemos que sus composiciones con f nos dan las respectivas identidades de cada conjunto ahora lo que voy a hacer es considerarme un elemento en el dominio tanto de g como de h es decir un elemento en b y le voy a aplicar la función g ok entonces yo sé que g de b es igual a g de b ok y también sé que el elemento b es igual a ese elemento evaluado en identidad porque parece que la identidad lo que hace es no hacer nada entonces juntando estas dos obtengo esta primera igualdad va de nuevo porque esto de aquí quién es es b ahora yo sé que la identidad de b es lo mismo que la composición for entonces lo que pasó de aquí para acá fue que en vez de poner la identidad ponemos una función que es igual o sea esta composición de aquí para acá lo que estamos haciendo es aplicar la composición si nosotros sabemos que la composición for lo que hace es primero aplicar h y luego f ok entonces aquí está la deshicimos en lo que es primero aplicar h y luego f de aquí para acá otra vez voy a aplicar la definición de composición pero ahora con estos dos y es que lo que está pasando aquí es que se está aplicando f y luego g pero quién es esto va a aplicar f y luego g es la composición gof y luego nosotros sabemos que la composición gof es la identidad en a entonces para saltar de este paso a de acá lo que estamos haciendo es cambiar esto por la identidad y esto es válido porque g es inversa de f para nuestro siguiente salto sólo aplicamos la definición de identidad sabemos que la función identidad deja al elemento fijo entonces la identidad en a de h de b es h de b y a lo que llegamos con todo esto chicos es que para cualquier elemento b en el conjunto b tenemos que g de b es igual a h de b muy sospechoso pero eso qué significa o mejor aún qué implica notemos que g y h tienen el mismo dominico dominio además acabamos de ver que también tienen la misma regla de asignación que concluimos pues esto significa que g es igual a h como funciones ah caray porque habíamos dicho que eran dos funciones diferentes entonces aquí ya llegamos a una contradicción por lo tanto nuestra hipótesis inicial es falsa quiere decir que lo que es falso es que la inversa no es única que es verdadero entonces que la inversa sí es única por lo tanto ya hemos demostrado nuestro teorema ahora voy a borrar todo el batidero que hice para poner la definición bien escrita perdón la demostración bien escrita y bueno aquí está qué tal chicos le gustó yo creo que es bellísimo ojalá les haya gustado nos vemos